Estamos con cuatro promociones, o algunas promociones y un par de novedades. Estamos con un montón de actividades, siendo que ya está como cerrando el año. Bueno, nosotros tenemos como novedades y muchas ofertas de libros para que nos vengan a visitar. Siempre decimos que regalar un libro es regalar un viaje, regalar historias, así que bueno, los invitamos y les invitamos a que vengan a buscar, que hay un montón de cosas. Entre las novedades que nos tienen súper contentos, tenemos Papeles Sueltos, un nuevo libro de Fijoy que integra la colección Fijoy, esta vez con coedición con la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y una súper oferta, una súper promoción con eso, que es los 30 primeros libros van a estar a 200 pesos, que es un precio bastante inferior al que tiene regularmente. Tenemos otra promoción de los libros de dar a leer, que es de autores locales. Ahí tenemos poesía y narrativa, tenemos el libro de Susana Michelotti, de Juan Floriani, de Osvaldo Guevara. Esos libros están en una promoción de 150 cada uno de ellos, y de Mastrangelo, de Carlos Mastrangelo. Y tenemos por otro lado la promo de 100 pesos cada libro, que integra Puentes Memorias, el querido Pequeños Vagabundos, la cajita con postales, con ilustraciones de Gastón Liberto y poesía de Claudio Azad, Puentes de Memoria y el libro de Jericles en Estado de Gracia. Cada uno de esos libros a 100 pesos, así que son libros re lindos, son propuestas súper interesantes y muy accesibles para aprovechar para estas fiestas o para tener material de lectura para las vacaciones. Están llegando propuestas de novedades también de Dubín, que es la editorial de Villa María. Acaba de llegar Caballo Negro, para los amantes de la poesía, sabe que trae materiales lindísimos. Con una novedad, Cleofé, de María Teresa Andrueto. Bueno, Dubín viene con todas las novedades que nos traen, que es de muchas otras universidades, no solo de Villa María. Vienen muchos infantiles, que ya los que han venido saben que son re lindos, de Limonero y de Pequeño Editor. Los horarios, por estas dos semanas que restan, son todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¡Gracias!